Mati, Pascualetti y Paulita Jalil, que van a ser quienes nos representen a Grupo América en la máxima cita del fútbol. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. Ahora un poco más tranquila. Claro, ya. Como que ya uno va bajando siempre, estamos muy ansiosas. Nueve días para que arranque el Mundial. Nueve días. O sea que ustedes viajan en cuánto? Cuatro. En cuatro días te vas. ¿Y vos, Mati? En seis. En seis días. ¿Nerviosa? Nada. No, todavía no. ¿Sensaciones hasta el momento? Cuando estemos allá va a ser el nerviosismo. Otra cosa, ¿no? No, bueno, yo creo que ya te subís al avión y ahí empezás como a palpitar el cerebro. Aparte de la incertidumbre, de qué te vas a encontrar, a quién te vas a encontrar. Claro. Así que las costumbres, está bueno. Ese es el tema, ¿no? Porque vos podés planear un montón de cosas, pero después tenés ahí una dinámica que no conocés y que con el día a día vas a ir palpando para ir armando el trabajo diario que irán viendo ustedes. Es que en el barrio es distinta la cultura. Claro. Yo les quería preguntar, han estado investigando, porque por ahí más allá de lo que se ha difundido en televisión y lo que conocemos vinculado al alcohol, las cosas que pueden hacer o no, las mujeres en tu caso, Pauli, han estado por ahí investigando un poquito sobre la cultura, las reglas y las normas de Qatar para ver si hago esto, voy en cana. Bueno, más o menos, por ejemplo, lo que ayer le decía a mi médico, hacemos una receta y una carta, porque tenés que poner, si llevas medicamentos, nombre del medicamento, ¿para qué lo usás? Diciendo que lo vas a usar solo vos, que digamos, no te lo voy a compartir. Claro. Los medicamentos psiquiátricos que no se pueden llevar, por ejemplo. Qué raro eso, ¿no? Porque atenta contra la salud. Claro. Lo toman como una droga, por ejemplo. Como si fuera, digamos, encima de 55 mil dólares de multa, si te llegan a agarrar con drogas, terrible. Tranquila, muy bien. Obviamente, años de cárcel, etcétera. Son muy estrictos. Y por otro lado, por ejemplo, también está prohibida la entrada a gente que tiene VIH. ¡Ay! Ya no sabía. Es discriminación, totalmente. Bueno, a ver, si hablamos de discriminación, tenemos también al colectivo LGBT que se ve sumamente vulnerado, ¿no? Ahí en las calles no puede haber demostraciones de afecto. Claro, pero es en todo, o sea, heterosexuales, homosexuales. Cualquier género. Exacto. Nada. Sí, digamos, si no estás casado, es como mal visto. Inclusive, había gente que allá también decían que estaban conviviendo sin estar casados y si hay un vecino medio mala onda, te denuncia y... ¡Ah! No tiene problemas. Un vecino botón. ¿Me vas con la vestimenta? Tenés que entrar, desconozco, si con velo en algunos lugares o cómo se manejan con eso. Bueno, velo es nada, nunca. Ok. Salvo que quieras entrar a una mezquita. Bien. Eso sí, pero en todo el mundo. Claro, eso sí. Pero si no, nada. Short por abajo de la rodilla. Porque no hace calor. No, no se puede. Sí, la temperatura es altísima a pesar de que están en el otoño ellos y que pensaban que iba a ser más más baja la temperatura, pero no, no suede, así que también va a estar alta la temperatura. Que de hecho, es inusual un mundial en esta época del año, pero bueno, todo se pensó para que la temperatura no fuera tan molesta, ¿no? Porque me imagino un julio en Qatar que haya verano debe ser insoportable. Sí, pero aparte de lo de la temperatura también es inusual que las ligas se estén jugando, por lo general cuando sea en julio las ligas ya terminaron, quedan muy poquitos equipos en competencia por alguna copa. Claro. Ahora llegan con todo el calendario apretado para poder hacer el mundial, entonces por eso vemos tantas lesiones en los jugadores, para que estén atentos a las lesiones durante el mundial. Es raro por donde se lo mire, pero bueno, es como que ahora han salido todos los cuestionamientos hacia Qatar y cuando lo eligieron estaba la plata por medio, nadie dijo nada. Claro, hay muchos intereses económicos en torno a cuál es la sede del mundial. Incluso salió... Aparte de una población autóctona muy chiquita, los qataríes son... Tuvieron que construir la ciudad básicamente para albergar a los miles y miles de turistas y conglomerados de deportistas que van a llegar. Claro, y el porcentaje de población en su mayoría de extranjeros que trabajan allí o que han ido para las construcciones, en este caso que van a ir al mundial, pero qataríes, qataríes son muy poquitos y por eso en algún momento estuvo en duda que el partido inaugural juega ese qatar. Claro, por ejemplo ahora salió una serie que salió antes de ayer que habla justamente de la corrupción de la FIFA y todo desde el 2015 en adelante, todo lo que fue Josep Blatter, que era el expresidente ahora de la FIFA, que bueno, fue acusado de corrupción, etc. Así que bueno, todavía no la veo, pero tiene cuatro capítulos, parece bastante útil. Chicos, ustedes llegan a Qatar, que es lo primero que hacen, aparte de dejar la valija, allá se ponen a trabajar, ¿cómo va a ser la dinámica de trabajo de los enviados de Expo América? Seis horas, de diferencia, ok, más, tipo más tarde. Más allá, allá son seis horas más. Bien, bien, perfecto. Claro, nosotros, bueno, yo cuando llego el domingo que arranca, ese mismo domingo llegamos a las cuatro de la mañana. ¿Para alcanzar a ir a la ceremonia inaugural? Sí, porque es a las siete de la tarde, entonces es llegar, ir a donde estamos alojados, en mi caso con los chicos de la red y de América, de Buenos Aires, en una casa, ahí en Alrayán, dejar todas las pertenencias y después esperar para ir al centro de acreditaciones a buscar la acreditación, porque tenemos acreditación con derecho y después ya con la acreditación sí trasladarnos hasta la zona de la inauguración para toda la movida que ha armado el grupo. Podría llegar a estar Shakira cantando en la inauguración, o sea, nombró también a Dua Lipa como una posibilidad, a BTS, también el grupo coreano, los Black IPs, va a ser interesante esa puesta en escena que siempre es con fuego artificial y demás y con la tecnología que hay en esos países, me imagino que va a ser un show de Disney por poco, ¿no? Sí, y hay un desfile imponente en la previa, el día previo que han organizado los cataríes por el centro de Qatar, también a modo de bienvenida, así que va a ser... Es que aparte ya desde ahora vos ves, bueno, yo sigo muchos argentinos, mendocinos, bueno, latinos, allá y están publicando todo el tiempo fotos con mucha gente argentina, ya hay banderazos de argentinos allá. El argentino deja todo, yo el otro día vi una nota en un diario, me pareció como un montón, decía, viajó a Qatar sin un mango, toma agua de la fuente. Exacto. O sea, te puede enfermar, hermano, tranquilízate. Y come de cosas que le va dando a la gente por la calle. Exacto. Se fue en modo tirri. Mil euros se llevó solamente. Ajá. Y ahí fue yendo a dedo, decía que hacía muchas cosas y bueno, va a tratar de entrar. Tenemos otros que, bueno, que... Que se va a colar. Claro, que no se va a colar. Que loco, va a caras. Que se iban en bicicleta también. Bueno, la verdad que hay una locura. Claro, que se difunden las historias por los distintos medios. Es impresionante. Y alguien se apiada y le termina consiguiendo una entrada. Lo que pasa es que todo es muy estricto también hasta con el tema de las entradas. No las podés transferir, no las podés revender. Claro, está prohibido, inclusive hubo argentinos que terminaron presos por revender entradas. Porque solamente nosotros estamos acostumbrados a las compré a 70 dólares, te las vendo a mil. Claro. Eso no se puede. Tenés una página de reventa dentro de la misma FIFA, de la misma página, para... A vos te sacan un 5% y a la otra persona se lo cobran igual, digamos, ese 5% es la ganancia de la FIFA por haber revendido la entrada. Bien. ¿Y cómo viven, perdón, en lo personal, poder cubrir un mundial, más allá de que realmente son periodistas deportivos, en Catar, en un lugar tan lejano, cómo lo vivís, estar ahí en la cancha, en el estadio? Por ahora, tranquilo y como les decía recién, creo que la necesidad va a llegar cuando estemos ahí en Catar, a ver con qué nos encontramos, de qué manera lo transmitimos. Pero sí, sin duda que es lo que uno siempre sueña y quiere estar en esos mega eventos, que además son tan lindos, que tienen un nivel en cuanto a la cantidad de culturas que confluyen, impresionantes, y que vos ves que hay un idioma universal, unido por el fútbol, en el que capaz nadie entiende lo que dice el otro, pero todos están en el mismo clima inmerso y es todo fiesta, es todo fiesta. Por eso, cuando vas o cuando estás ahí, te das cuenta que el entrar a la cancha quizás termina siendo hasta secundario, ir a ver el partido, porque hay tantas fiestas fuera a los alrededores. Claro, el clima es el mundial, es tan lindo las 24 horas, todos los días que estés ahí, que obviamente ir a la cancha también es lindo y disfrutable, pero hay un color y un calor que es hermoso y que es lo que vamos a tratar nosotros de transmitir y que se sienta de este lado también. Bueno, hay mucha gente que ni siquiera tiene entradas para partidos de la selección. Pero van. Simplemente han sacado para otro partido, porque por ejemplo hasta hace un mes no se podía entrar, si vos no tenías una entrada, porque está prohibido por lo chiquito que es el país, es la mitad de Tucumán, digamos, para que lo grafiquemos. Muy pequeño. Entonces, claro, por la gran cantidad de gente, inclusive hay gente que se ha alojado en países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos. Y que van a ir ahí por el día. Y que hay un match day, claro, unos pasajes de avión que son match day, van en la mañana y a la noche vuelvan. Claro. ¿Muchos requisitos para ingresar al país, tipo vacunas, esas cuestiones o cero? En ese sentido, no. Se sacaron las vacunas, tampoco PCR, que estaba hasta hace una semana, 10 días. Pero sí tenés que tener una aplicación que se llama Eteras, que dicen que te van a controlar bastante. O sea, porque tenés que tener el Bluetooth activado, la ubicación. Porque, por ejemplo, el tema de las entradas, se activa por Bluetooth cuando vos estás entrando al estadio. O sea, no es que vos tenés la entrada desde antes. Entonces, bueno. Guau, qué tecnología, ¿no? Muy tecnológico. Impresionante. Chicos, ¿ustedes van a estar yendo puntualmente a los partidos de Argentina? ¿Van a ser el seguí a tu equipo, como se conoce? ¿O van a estar viendo otros partidos de diferentes seleccionados? ¿Cómo se van a manejar en ese sentido? No, en... Arrega vos, Paula. Bueno, en mi caso... Sí, yo voy a ir a los partidos de la selección. Bien. Pero, bueno, en realidad quería conseguir algún otro partido. Tuvo un España-Alemania, un Uruguay-Portugal, que son partidazos. De lindo nivel, claro. Pero, bueno, también, como decíamos con Mati, la idea es cubrir todo el color que se viva. O sea, el fanfe... Lo social. Lo social, total, lo cultural. Claro, porque, bueno, obviamente que la información de la selección está por todos lados, llega por todos lados. Y nosotros también vamos a ir el día que se pueda ir a un entregamiento o que haya conferencias sobre el tema de la acreditación con derecho, también podés acceder, o los postpartidos. Pero siempre la idea va a estar, y el foco va a estar puesto en el color y en mostrar todo lo que por ahí no te va a llegar de todos los otros medios o las redes que te van a contaminar y bombardear de información puntual de lo futbolístico. Bueno, nosotros queremos mostrar la otra parte, ese costado de color y calor que se vive en una Copa del Mundo. Más en este país tan extraordinario como es Qatar desde lo estructural, desde lo edilicio, desde un montón de cosas y tan también extraños desde sus costumbres. Desde el shock cultural que vamos a tener. Claro, desde el shock cultural que vamos a tener, ¿no? Y por eso es tan bueno y está... es importante que el grupo tenga la mirada de Paula, la mirada femenina en un lugar donde la mujer está tan disminuida. No creo que eso va a ser fundamental y es lo que va a marcar mucho la diferencia porque no sé si en muchos medios lo tiene, ¿no? La mirada femenina en un país donde la mujer está tan disminuida. Chicos, el aplauso, felicitaciones. ¡Bravo! Los enviados del grupo América Qatar 2022, este es el mundial que ya se respira, ¿no? A nueve días, ya estamos todos muy ansiosos. Bueno, nueve días del comienzo, pero a once días del gran debut de la selección. Sí, claro. Partido inaugural es un martes. A las siete de la mañana de acá de Argentina. Vamos a madrugar, desayuno, y ahí vemos el partido. ¿Contra quién nos toca? Arabés Audita. Arabés Audita. Bueno, ustedes acá en el mediodía ya vamos a tener la... Claro, la información. La... Claro, van a ser las 20 allá. Claro. Así que vamos a tener salidas con lo que va quedando. Sí, del buen partido, los hinchas, a ver cómo están. Sí. ¿Hasta cuándo se quedan tan bien? Hay muchos, la mayoría del público va a la primera fase, que es lo seguro. Claro, tal cual. Bueno, chicos, todos los éxitos. Todo mejor. Felicidades. La verdad que es hermosa la experiencia que van a vivir y nosotros vamos a estar felices de poder tenerlos aquí en la pantanza del 7 acompañándonos. Con eso que no vas a ver en otro lado. Porque quien gane, obviamente, que lo vamos a saber, el partido lo vas a ver, lógico. Pero el lado B del mundial, todo lo bonito que tiene de la cantidad de mendocinos y argentinos que van a viajar y cómo se va a vivir quizás el último mundial de Messi, lo vamos a ver aquí por la pantalla del 7 de la mano de los chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos campeones. Traigan la copa. Bailamos zumba a la voz. No, chicos, nosotros ya elegimos la... Es una promesa. Ey, ganamos la copa, bailamos zumba acá. Bailamos zumba. Porque recién nos plantaste. Tumba en zumba. Ah, bueno. Ah, ya. Listo. Un zumba en zumba. Ok. Bailamos zumba en zumba. ¿Qué prendas hace? No le voy a pedir que bailes zumba. No, no. Sería un maldón. No se lo voy a pedir. No sé. Que no hay nada que me dé vergüenza. Mira, chicos. Te tenemos. Ha perdido la vergüenza. Con el Lucas, si ganamos el mundial, ¿nos vamos a tirar a la fuente? En zumba. Desde adelante. Bueno, todo en zumba. Yo no sé si en zumba, pero nos vamos a tirar a la fuente del grupo. Acá. Está bonita en el canal. Esperamos para cumplir el desafío. Nos invitamos, ¿eh? Un día de calor elegimos y nos lo tiramos. En fin tanto. Me gusta. Gracias, chicos. Gracias. Todos los éxitos. Gracias.